Aprovechar la calidad de nuestro litoral, que es extraordinaria, tenemos y debemos de presumir de ello la costa mejor preservada, no del norte, sino del conjunto de España y con diferencia, es un magnífico activo. Eso queremos combinarlo ahora con la potenciación del Camino de Santiago. Yo tengo la convicción de que el Camino de Santiago va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO muy próximamente, hemos trabajado mucho para ello y cuando estoy hablando del Camino de Santiago estoy hablando más bien de los Caminos de Santiago, del Camino del Interior y este de la costa, porque ustedes saben que el único que es ahora Patrimonio de la Humanidad es el Camino francés, el que va de Roncesvalles a León y yo creo que eso es un extraordinario potencial también de crecimiento desde el punto de vista turístico, queremos potenciar los albergues con colaboración público-privada.